Alcalde de Riaño, consejero de Fomento y Medio Ambiente, querido compañero Juan Carlos, director técnico de la carrera, Miguel Eras, directores generales, delegado territorial de Palencia, secretaria territorial de León, diputado. Queridos alcaldes, me dirijo a vosotros especialmente, autoridades, señoras y señores, la verdad es que quien tiene que dar las gracias por poderse encontrar aquí esta tarde soy yo. Y es verdaderamente un placer el poder trabajar por León y en especial por esta querida zona desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Cultura y Turismo. Así que muchas gracias a todos por esta zona de León y también, si me permiten, por una zona vecina de Palencia que también va a poder ser escenario de la magnífica carrera que ya es un referente, un hito que nos convoca todos los años por estas fechas en esta querida tierra. Como saben, esta carrera que hoy presentamos es un referente ya en el turismo de naturaleza, en el deporte, en el medio natural en Castilla y León. A nivel deportivo es una carrera que está cargada de retos y dificultades técnicas para los participantes y posteriormente nos lo detallará el director técnico de la carrera. Y a nivel turístico creo que también tiene una importancia indiscutible y de lo que nos beneficiamos todos. Se enmarca en un entorno natural verdaderamente idílico para la práctica del deporte y para el turismo en nuestra comunidad. Por tanto, vertiente deportiva, vertiente turística, se unen en esta carrera, en este magnífico y privilegiado entorno. Y una vez más, la zona norte de Castilla y León volverá a ser protagonista del arriaño Trail Run, una carrera de casi 91 kilómetros que atravesará parajes de gran valor medioambiental y que permitirá a todos disfrutar de esa biodiversidad de nuestra comunidad. Este año, como novedad, la carrera integra a otra competición más popular bajo la denominación de Riaño Open, que está concebida como una carrera en línea, una carrera de un día que discurrirá entre las montañas de Riaño y Manpodre. Y es una oportunidad para todos de poder volver a disfrutar de un gran evento deportivo en un entorno natural inigualable en el que participantes, familiares, vecinos, turistas, organizadores vamos a poder admirar estos maravillosos paisajes siendo un ejemplo de algo que potenciamos desde Castilla y León, la práctica deportiva y la actividad turística. Son ambos, deporte y turismo, turismo y deporte, verdaderos sectores que dinamizan económicamente nuestros espacios naturales, nuestros pueblos. Y en este sentido, quiero destacar el firme compromiso de la Consejería de Cultura y Turismo por hacer de nuestra comunidad un referente en turismo deportivo. De esta forma, Castilla y León se ha convertido en los últimos años en escenario de pruebas deportivas tanto de nivel nacional como internacional. Y tan solo voy a darles un dato. El apoyo económico en 2017 creció un 6,7% respecto al año anterior y en 2018 este crecimiento fue del 21%. Es una demostración de nuestro compromiso con el turismo, con el deporte y una apuesta por vincular pruebas deportivas a nuestra oferta turística y de una forma privilegiada en entornos naturales. Y asimismo, utilizamos fórmulas de concertación institucional. Por ejemplo, como el convenio suscrito con el Consejo Superior de Deportes y la Asociación del Deporte Español, un convenio de colaboración para potenciar nuestra comunidad como destino turístico vinculado al deporte y como referencia para la celebración de acontecimientos deportivos. Celebración de eventos deportivos con un impacto económico y turístico y oferta de instalaciones existentes en el medio natural en Castilla y León a las federaciones deportivas nacionales e internacionales con la pretensión de hacer visible nuestra comunidad como un lugar idóneo para practicar deporte o para celebrar grandes acontecimientos deportivos. En definitiva, una clara apuesta de la Junta de Castilla y León, una apuesta decidida por el turismo de interior con el fin de desarrollar y poner en valor nuestro medio natural a través de la organización de eventos deportivos con una vinculación a nuestra oferta de alojamientos en el medio rural y natural con casi 4.000 alojamientos y una oferta de turismo activo que corre a cargo de 313 empresas. Impulsamos la figura de los puntos activos de Castilla y León y celebramos acciones de comercialización turística en el medio rural. Podríamos señalar otros programas como nuestro programa de apertura de monumentos o propuestas turísticas singulares vinculadas al medio rural en las cuales tenemos como colaboradores más directos a los ayuntamientos. Y verdaderamente, lo comentábamos al principio de esta rueda de prensa, es un placer el encontrar tantos alcaldes en una presentación como en la que hoy tenemos ocasión de llevar a cabo. Y es un privilegio contar con tantos alcaldes de pueblos que se unen y que deciden potenciar su territorio buscando esa unión, esa fuerza, esa cohesión que sin lugar a dudas va a redundar en beneficio de toda la zona, del todo el territorio. En definitiva, un conjunto de iniciativas, un conjunto de voluntades que se aunan y que van a hacer de esta prueba deportiva un año más un ejemplo de generación de actividad, de creación de empleo, de dinamización del medio rural de esta zona privilegiada de nuestro territorio. Estoy convencida de que esta nueva edición de la Riaño Trail Run y del Festival de Música en la Montaña van a contribuir a poner este territorio nuevamente en el mapa nacional e internacional, que tendrán un impacto económico que repercutirá directamente en los vecinos de la zona y que el año pasado ya se cifró en 800.000 euros. Definitiva y voy concluyendo, del 15 al 17 de junio tenemos una nueva cita. Castilla y León volverá a ser protagonista a nivel nacional e internacional como destino de turismo y de deporte en la naturaleza. Quiero, como no, agradecer su cariñosa acogida de siempre y de hoy en especial al alcalde de Riaño. Muchísimas gracias, querido Fernando, por tu acogida y por tu trabajo de dinamización de este entorno, por el buen hacer y tu colaboración con todos los alcaldes que hoy nos acompañan. Gracias también a Miguel Leras, director técnico de la carrera y a todos los que hacen posible que podamos trabajar no solo en esta prueba deportiva, sino en el día a día de nuestra comunidad autónoma. Deseo mucha suerte a los participantes, a los deportistas que se van a dar cita en el próximo mes de junio en esta zona para disfrutar del deporte, para disfrutar del entorno de estos bellos parajes del norte de Castilla y León. Muchísimas gracias a todos. En primer lugar, ratificando los agradecimientos que ha hecho la consejera a las presencias, especialmente el delegado territorial de Palencia, Luis Domingo, el representante de la Diputación de Palencia, el representante de la Diputación de León, Emilio, la secretaria territorial de la Deputación de León, director general de Deporte y el director general de Calidad y Socialista Ambiental, Rafa, director de la Fundación de Patrimonio Natural, que está en el alma de todo esto. Y también más agradecimientos. Un agradecimiento a los patrocinadores, colaboradores, especialmente menciona a Francisco Martínez, el representante regional de Telefónica en Castilla y León, que está detrás en la colaboración económica para que esto salga adelante y en otros actos que realizamos en otro territorio de Castilla y León de esta misma naturaleza. También, por supuesto, a Alsa, que también colabora con nosotros para facilitar la movilidad de las personas que tengan que acercarse al evento musical, que ahora voy a relatar. Y también, por saludar especialmente a Pablo Villa, un leonés que está aquí sentado, que parece que es un chavalín, pero que es el campeón de España de trail, el campeón del mundo de trail con la selección española en el mundial que se celebró en mayo. Saluda para que te vean, diría sí, y que está tomando muy buena nota para esta nueva edición de la carrera. Una edición de la carrera que, bueno, como todo el mundo sabe, está tomando un interés enorme en el mundo de la trail. Se está posicionando de forma importante en la Spain Nutra Cup y que, desde luego, está siendo una referencia porque, como ha dicho antes la consejera y como todos coincidimos, porque es una obviedad, los maravillosos paisajes, parajes y las distintas orografías que recorren las distintos tramos, pues, francamente, son sobrecogedores y todo el mundo que viene y que no lo conocía, desde luego, se queda, francamente, enamorado y vuelven. Sin duda ninguna que vuelven. Y este es el objetivo que pretendemos, que el que venga, lo conozca, vuelva, vuelva en otras circunstancias y en otro momento para poder disfrutar de este territorio. Esta actividad nació, Música en la Montaña, en esta legislatura. Nació, pues, un poco trayendo a colación una actividad similar que hacemos en Gredos desde hace 13 años, si no me equivoco, director, que es, bueno, pues, un músico de la naturaleza, que es un paradigma del rock y que, bueno, pues, está muy consolidada. Entendíamos en la Junta de Castilla y León, y un poco impulsado por este consejero territorial, que sería bueno dinamizar otra zona también, que necesitaba ese tipo de empujes e impulsos, como es esta zona de esta montaña norte de Castilla y León, de esta montaña norte de la provincia. Y ahí empezamos a diseñar, con la ayuda y la ilusión siempre de la consejera de Cultura y Turismo, que pone a todo lo que este consejero le pide, colaboraciones, y empezamos a diseñar qué se podría hacer. Había que elaborar un sello distinto, una marca distinta, no imitar exactamente lo mismo que había en Gredos, que en definitiva es un espectáculo de pago, de pago no barato, y que, bueno, que tiene la facilidad de la influencia de estar muy cerca de Madrid, donde se mueve mucha gente. Y buscamos este diseño, un diseño doble, un diseño de una importante prueba deportiva, que se ha convertido en muy importante prueba deportiva, gracias a la intervención de profesionales y paradigmas del deporte, como es Miguel Eras, que nos ha hecho un aporte extraordinario para categorizar esta carrera. Y, desde luego, pues, algo atractivo, de divertimento, como puede ser un espectáculo musical, que no fuera un espectáculo al uso, sino que tuviera unos componentes, pues, esperados, distintos y no muy típicos. Y no es fácil, porque, en definitiva, pues, bueno, pues, la nómina de artistas es la que es. La nómina de artistas que están dispuestos a viajar a la montaña, bueno, pues, está también limitada, porque tienen los representantes determinadas categorías de giras y de actuaciones que no se adecúan muchas veces a este tipo de escenarios. Y, desde luego, claro, cuando lo conocen, después les gustaría venir todos los años, no va a poder ser, van a venir un año y no van a volver. Pero ya empieza a resultar más fácil el poder contratar este tipo de atracciones. La atracción musical va a ser el 14 de julio. Acordaos que el primer año lo hicimos en septiembre, tuvimos muchísima suerte, porque hizo muy buen tiempo para septiembre en la montaña, pero estaba fresquito. Como decimos nosotros, fresquito, que para algunos blandengues del sur de la comunidad, pues, es frío, ¿no? Y no estoy mirando a mi director general de calidad y sostenibilidad ambiental. Pero, bueno, consideramos, estábamos buscando el equilibrio de cuándo hacerlo, que no coincida con otras fiestas, que no contraprogramemos fiestas de ninguna localidad. Y, bueno, pues, hemos elegido el 14 de julio. El 14 de julio va a ser la actividad musical y de entretenimiento. ¿Dónde va a ser? Pues, donde siempre, en el campo de fútbol, facilitado por el Ayuntamiento de Riaño, que cuenta con una capacidad de en torno a unas 4.000, 5.000 personas. Tiene un carácter totalmente gratuito. Está patrocinado y auxiliado técnicamente por Movistar. Y, bueno, pues, va a estar acompañado de otras actividades, aparte de la actividad central, que va a empezar en la tarde de ese 14 de julio, aquí en el campo de fútbol de Riaño. Va a haber otras actividades en la casa del Parque de Valdeburón, actividades de tipo ambiental. Y, bueno, pues, configuraremos, como siempre, un dispositivo importante, porque hay una afluencia siempre entre 3 y 4.000 personas que hay que, por lo tanto, garantizar la seguridad y la comodidad. Plazas de aparcamiento en torno a 1.000 personas. En colaboración con ahora, va a haber unas líneas de autobús que unirán a León y otras localidades y vías con Riaño para llegar al concierto y para volver después del concierto. Concretamente, por dar información, a las 4 y media sale de León transporte público a las 17.30 de Boñar, a las 17.55 de Salices de Sabero, a las 18 de Sabero, a las 18.15 de Cistierna, a las 18.40 de Crémenes y a las 19 de Riaño. Y luego, una vuelta de todos sobre las 2 de la mañana, que estimamos puede estar terminado el espectáculo. El dispositivo de seguridad es un dispositivo tipificado en las normas. Va a haber una Junta Local de Seguridad en la subdelegación del Gobierno de León, donde podemos contar, lógicamente, pues, con todos, con la Guardia Civil, con la Cruz Roja, con el Ayuntamiento, por supuesto, con la subdelegación, con Protección Civil y con la delegación de la Junta de Castilla y León y con la Fundación de Patrimonio Natural. Entre todos, estableceremos un dispositivo de seguridad con, desde luego, puestos de primeros auxilios, ambulancias medicalizadas y un puesto de mando avanzado, donde se coordinarán todas estas actuaciones con intervención de la Guardia Civil, que hará un despliegue especial también de seguridad en materia de tráfico y en otros ámbitos de seguridad. ¿Y cuál es el programa? Pues el programa de este año va a contar con tres partes. Siempre tratamos de hacer algo variado para que resulte muy entretenido. Tres partes que son, en primer lugar, la participación de Leo Harlem, que vino el primer año, que tuvo un éxito. Leo Harlem es una persona ya absolutamente asentada como uno de los grandes monologuistas y humoristas de este país. Estamos hablando de un leonés, un leonés de Matarrosa del Sil, aunque ha fincado muy pronto fuera de León, pero que siente León y que quiere León y por eso no le ha costado hacer cambios para poder estar en el espectáculo del día 14 de julio en León, en Riaño. Pero tuvo que hacer cambios, por lo tanto, demuestra el interés que tenía por estar. Un monologuista que, como sabéis, está teniendo mucho éxito una obra teatral que tiene ahora mismo también el Teatro Infanta Isabel de Madrid, hasta que hemos llegado. Se llama la obra y que, bueno, pues no tengo que hacer ninguna presentación de quién es. Va a hacer de conductor, va a hacer de monologuista y luego nos va a hacer pasar un rato muy agradable y muy divertido. El espectáculo musical. No es fácil buscar ese sello de espectáculo, no solo una actuación musical, un espectáculo. Un espectáculo que en este caso va a ser la Symphonic Rhapsody of Queen. Un espectáculo internacional, compuesto por artistas nacionales e internacionales, por el que ya han pasado más de 350.000 personas. Y os sugiero que entréis en Internet y busquéis. Viene como Queen Symphonic Rhapsody en Internet. Y veréis un vídeo de la actuación. Yo no sé si contamos con algo al respecto, que se puede proyectar. Y las opiniones del público que va a verlo. Es un espectáculo de primera categoría, un espectáculo con todo tipo de músicos que muestra, por un lado, lo mejor del rock de Queen, pero con un maridaje, como se lleva mucho ahora, con la música clásica. Desde luego es algo distinto. Es donde el público disfruta, el público participa, el público se asombra. Desde luego queda un gusto extraordinario porque es un espectáculo de gran altura. Hay cantantes nacionales, cantantes internacionales, cantantes y artistas que van a dar todo en esos 150 minutos de actuación que van a hacer las delicias de los que aquí estemos, como voy a ser yo. Desde luego, si Dios quiere, y toco madera porque estas cosas hay que decirlas con cuidado. Bueno, yo creo que es un referente de los espectáculos musicales y que va a estar a la altura del sello que queremos marcar aquí en Riaño, en Músico de la Montaña, porque tiene ese carácter, repito, no solo de un mero concierto, sino un auténtico espectáculo. Y en tercer lugar, una vez terminados esos más de dos horas de espectáculo, en torno a las dos horas de espectáculo, si no me equivoco, Rafa, la noche finaliza con una actuación interesante. Un DJ, que es Sax & Sweet, que va a estar integrado por una pareja, un DJ que toca el saxo maravillosamente, y le acompañará una mujer que toca el violín eléctrico y que van a organizar otro espectáculo posterior musical, que bueno, pues yo creo que va a ser muy interesante, que ha tenido mucho éxito. Son artistas de primera categoría, artistas de conservatorio, artistas por tanto de primer nivel, y que bueno, han trabajado y han participado en conciertos de personas importantes, han actuado en Marruecos, han actuado en el sur, en la zona mediterránea, y bueno, repito, han estudiado con maestros de primer nivel en el ámbito musical. ¿Cuál va a ser el horario de estas tres actuaciones? Se abrirán las puertas en torno a las ocho de la tarde. Estamos hablando de que es julio, es muy de día todavía, y la primera actuación, que es la de Leo Harlen, será en torno a las 21 a 30 horas, donde bueno, pues ya va cayendo poco a poco la tarde, y se va haciendo pues ese ambiente un poco más nocturno, todavía del todo, a las 22 horas, donde empezará la sinfonía, la rapsodia de Queen, por parte del espectáculo musical principal. Y luego, en torno a las 12 y cuarto de la noche, que terminará el espectáculo musical principal, entrará Sax & Suite con su actuación, que durará en torno a 45 o 50 minutos, y en consecuencia a la una y pico más o menos podrá estar terminada. Esto es por lo tanto el programa, un programa que creemos que va a ser del agrado de todos. Desplegaremos sitios sentados en el campo de fútbol para que, bueno, pueda ser disfrutado por aquel que quiera hacerlo con tranquilidad. Esto es para todas las edades, va a hacer las delicias de los amantes de Queen, pero va a hacer las delicias de quien no conocía a Queen, y por lo tanto va a haber pues unos números musicales, unas voces de hombres y mujeres, francamente espectaculares, y que esperemos que con toda ilusión que le hemos preparado guste a todos. Sí decir que, quiero destacar que en la carrera hemos incorporado, como habéis visto, la montaña de Mampoorde. Eso fue una reivindicación que se hizo a nosotros, a los consejeros, especialmente al consejero territorial de León, que sería bueno incorporar la montaña de Mampoorde en estas carreras, y así lo hemos hecho. Una montaña que, por lo tanto, este año entra a participar en el recorrido, en esa Open que se va a celebrar, una carrera muy espectacular y que va a tener una importante influencia de personas. Por lo tanto, Pueblo, Lillo, Maraña y Reyero tienen que estar y habrá que hacer las modificaciones en las sucesivas ediciones para que todo el mundo se sienta concernido con esta actividad. Que nadie crea que esto es un patrimonio de ningún municipio, ningún ayuntamiento, sino que dentro de lo que sea posible organizarlo correctamente y sea racional conforme a la configuración que tiene esta carrera, podamos incorporar esas sensibilidades. Por lo tanto, así va a ser, así ha sido este año, hemos cumplido el compromiso que nos habíamos trazado, aunque hay aquí alguna ausencia de alguien que tenía que estar, porque tiene un protagonismo en la misma y, sin embargo, aquí no está en la sala, donde sí están ocho alcaldes y representantes de muchas juntas vecinales, que es muy agradecer. Pero, repito, trabajamos para los ciudadanos de la zona, para los municipios de la zona y creemos que esto es una modificación reclamada. Decir también que vamos a, en el marco de estas actuaciones, vamos a poner en marcha actividades del proyecto Libera. El proyecto Libera es un proyecto de la Consejería de Fuente y Medio Ambiente, con SEO Bir Life, la organización, y con ECOEMBES, que llevará a cabo una serie de actividades para tratar de que no sea un disfrute de basuraleza, sino de naturaleza y, por tanto, que haya un sistema de responsabilidad en los residuos, en la recogida de cualquier tipo de residuo y, en consecuencia, podamos colaborar en que estas montañas, cuando termine la actividad, sigan siendo tan bellas y tan limpias y tan transparentes como lo son ahora. Por tanto, ahí sí que se difundirá, en la reunión de Tral-Ram, el mensaje del proyecto Libera en los canales de comunicación, en las redes sociales y, bueno, pues trataremos de sensibilizar y colaborar en que el entorno quede en estos parajes de Palencia, de León, pues impecable. Y, bueno, sin más, pues agradecer a todos vuestra presencia, no sé si me he olvidado de alguien, agradecer profundamente a todos los que están detrás. Como ha dicho Miguel, esto no se hace porque sí, esto hay un trabajo importante detrás. Los que vengáis a las, tanto a las pruebas deportivas como al espectáculo musical, veréis que hay una organización muy relevante detrás, que están a la sombra, especialmente Rafa, que está pendiente de todo, por supuesto Miguel y José Manuel, mi director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, que es el responsable último de la funcionamiento de la Fundación de Patrimonio Natural de la Consejería. Y con esto, pues, doy por terminado, que tengáis ilusión, porque en definitiva esto es un grano que no hace gran nedo, pero ayuda al compañero de difusión y de llegada de turismo del que estamos necesitados, pero tiene que ser un turismo sostenible. Que sepáis que en esta montaña, tanto en Picos de Europa como en el Parque Regional, tenemos cosas en estos próximos meses, años, interesantes, de apertura de nuevas infraestructuras y, por lo tanto, de ir a mejor. Hay muchas deficiencias, hemos pasado unos años de crisis muy difíciles, hay carreteras que arreglar y veo al alcalde Puebla de Lillo, que una me pidió el año pasado y todavía no hemos hecho nada. Que sepáis que todo va a llegar, todo va a llegar. La Junta de Castellón tiene un esfuerzo y un compromiso especial por las inversiones de tipo netamente social, que hace que los recursos para otras infraestructuras van llegando poco a poco y vamos, por lo tanto, entrando a realizar actuaciones que llevábamos años sin hacer. Y llegarán todas las actuaciones que están previstas, que están programadas, que están preanunciadas en esta montaña. Por lo tanto, tened esa ilusión, tened esa esperanza y, desde luego, trataremos de cumplir con absolutamente todas las pretensiones y todos los compromisos que habíamos adquirido. Y, bueno, pues yo creo que sin más doy por terminado y quedamos a expensas de si alguien quiere preguntar algo, ya sean de medios o ya sea de cualquiera de los alcaldes. Gracias.